Biografía de Grandes, 4 Baruch Spinoza Berek Spinoza, Amsterdam, 24 de noviembre de 1632, La Haya, 21 de febrero de 1677. Fue un filósofo neerlandés de origen sefardí hispano-portugués. También se le conoce como Baruch, Bento, Benito, Benedicto o Benedictus, de Spinoza o Spinoza, según las distintas traducciones de su nombre basadas en las hipótesis sobre su origen. Heredero crítico del cartesianismo, es considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto al francés René Descartes y el alemán Gottfried Leibniz, con quien además tuvo una pequeña correspondencia. Nació en Ámsterdam, Países Bajos, en 1632, procedente de una familia de judíos sefardíes emigrantes de la península ibérica, que huía de la persecución religiosa. Sus raíces familiares se encuentran en Espinosa de los Monteros, donde el apellido de sus parientes era Espinosa de Cerrato. Los Espinosa fueron expulsados de Castilla por el decreto de los reyes católicos del 31 de marzo de 1492 y decidieron instalarse en Portugal. Allí fueron obligados a convertirse al catolicismo para seguir permaneciendo en el país cuando Manuel y de Portugal, el afortunado, se casó con Isabel de Aragón, primogénita de los reyes católicos, y ordenó a los judíos que ocupaban posiciones importantes en el país que se bautizasen a la fuerza, médicos, banqueros, comerciantes, etc. En esa época 120.000 judíos se convirtieron y los Espinosa pudieron vivir en paz hasta que la Inquisición se estableció en Portugal alrededor de 40 años más tarde. El abuelo de Espinouse, Isaac de Espinosa, marchó a Nantes. Su presencia está atestiguada en 1593, pero no se quedó allí, pues el judaísmo estaba oficialmente proscrito y por la hostilidad que existía hacia los marranos, y en especial hacia los portugueses. Aparentemente expulsado en 1615, llegó a Rotterdam con su familia, donde falleció en 1627. Gabriel Álvarez, suegro de Isaac y bisabuelo paterno de Espinouse, fue condenado a muerte el 20 de agosto de 1597 por la Inquisición portuguesa, aunque dicha pena sería conmutada por una de galeras. Su padre, Miguel de Espinosa, fue un mercader reputado y un miembro activo de la comunidad judaica, sinagoga y escuelas judías. Educación Espinosa se educó en la comunidad judía de Ámsterdam, donde había tolerancia religiosa, pese a la influencia de los clérigos calvinistas. A pesar de haber recibido una educación ligada a la ortodoxia judía, por ejemplo, con la asistencia a las lecciones de Saúl Levi Mortheira y del rabino Menace Ben Israel, el hombre que negociara con Cranwell la vuelta de los judíos a Inglaterra, demostró una actitud bastante crítica frente a estas enseñanzas y fue autodidacta en matemáticas y filosofía cartesiana, con la ayuda de Francisques van den Enden, quien le dio no sólo lecciones de latín desde los 18 años, sino de nueva ciencia, instruyéndolo en las ideas y obras de Copérnico, Galileo, Kepler, Harvey, Huygens y Descartes. Leyó también a Thomas Hobbes, Lucrecio y Giordano Bruno, y estas lecturas lo fueron alejando de la ortodoxia judaica. A esto, se le pueden sumar las influencias del grupo de los colligianten, colegiantes, cristianos liberales protestantes neerlandeses, así como de heterodoxias judías hispano-portuguesas representadas principalmente en las figuras de Juan D., Prado y Uriel da Costa. Expulsión de la comunidad judía. Muerto su padre en 1654, el filósofo no tuvo ya que mantener oculto su descreimiento por respeto a la figura paterna. Entonces se vio implicado en un proceso con su hermanastra respecto de la herencia de su padre. Habiendo ganado Bérec, renunció sin embargo a su cuantiosa herencia, tomando solamente una buena cama, con su lino. En el curso del pleito fue puesta en cuestión la ortodoxia de Spinoce. Los líderes de la sinagoga le ofrecieron una pensión de 9.000 florines si dejaba a van de Nende y volvía al judaísmo ortodoxo, pero Spinoce no transigió y, el 27 de julio de 1656, la congregación de Talmud Torah de Ámsterdam emitió una orden de cherem, en hebreo, una especie de prohibición, rechazo, ostracismo o expulsión, contra Spinoce, por entonces de 23 años. El anatema en cuestión fue escrito en portugués originalmente. La traducción de varios fragmentos del texto es la siguiente. Desde hace mucho, se tenía noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Bérec de Spinoce y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuviera ningún resultado, resolvieron que éste fuera expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto, expulsamos, execramos y maldecimos a Bérec de Spinoce, ante los santos libros de la ley con sus 613, prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Ordenamos que nadie mantenga con el comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. Luego fue desterrado de la ciudad, la cual estaba dividida en dos grupos. Azkenazíes, judíos procedentes de Europa Central que, al sufrir fuertes persecuciones durante la Edad Media, emigraron en masa hacia Europa Oriental, pero también a los Países Bajos e Inglaterra. Sefardíes, judíos expulsados de la península ibérica y grupo al cual Spinoce pertenecía. Era un grupo parcialmente influido por la tradición humanista. Los azkenazíes constituían un grupo cerrado. En algún momento histórico parece que sus normas fueran más ortodoxas y rígidas que las de los sefardíes. Era el grupo mayoritario en Ámsterdam. Tras la expulsión, se retiró a un suburbio en las afueras de la ciudad y escribió su apología para justificarse de su abdicación. De la sinagoga, obra perdida que algunos autores consideran un precedente de su tratado teológico-político, TTP. Además, mantuvo su trato con los grupos cristianos menonitas y colegiantes, de carácter cristiano bastante liberal y tolerante. Conforme a la costumbre judía de tener un oficio con el que mantenerse, había aprendido a pulir lentes de vidrio para instrumentos ópticos, especialmente para su amigo el científico Christian Huygens. Aparte de ganarse la vida con esta labor, recibía, según alguno de sus biógrafos, una pensión que le obtuvo su amigo Johan de Witt. Redacción de sus obras. En 1660 se trasladó a una casa en Rígensburg, un pueblo costero cercano a Leiden, que es actualmente un museo consagrado al filósofo y donde redactó su exposición de la filosofía cartesiana, titulada Renati Descartes Principia Filosopias, Principios de Filosofía de Descartes, PPC, con el apéndice de los Cogitata Metafísica, Pensamientos Metafísicos, CM, editados en el verano boreal de 1663, Ed Latina. En 1664 apareció la inmediata versión neerlandesa. Estas fueron las dos únicas obras, publicadas con su nombre en vida. Su repercusión fue tan grande que hizo famoso a su autor, cuya vivienda empezó a ser frecuentada por toda suerte de figuras del siglo de oro neerlandés, entre ellos Huygens y Han de Witt. También se cree que fue entonces cuando compuso su breve tratado sobre Dios, el hombre y su felicidad. Empezó allí una abundante correspondencia con intelectuales de toda Europa, en especial una de 15 años con Henry Oldenburg, un diplomático alemán que estaba en Londres y era uno de los secretarios de la Royal Society. En los primeros años de 1660, también empezó a trabajar en su Tractatus de Emendatione Interjectus, Tratado de Reforma del Entendimiento, TIE, y en la más famosa de sus obras, La Ética, E, terminada en 1675. ¡Gracias! ¡Gracias!